Y vamos, cantando, gozando, lo nuevo y original, de Daniel Music Yo soy, Mari Murillo, Mari M Y otra vez, estamos aquí, para mover al mundo entero Así te llego, así te regito, así te regito Ya llego el compadre, pase mi comadre, denle una copita en el carnaval De esta pesionita, de esta pesiotrita, saqué una jabita en el carnaval Mi compadre dice, vamos más allá, para poder quitar, ¿qué le quiero dar? ¿Qué es que me quiere dar, compadre? Darle otra jabita, darle una chichita, también comidita en el carnaval Darle otra jabita, darle una chichita, también comidita en el carnaval Darle otra jabita, darle una chichita, doña Ophelia y Macaña Ya llego el compadre, pase mi comadre, denle una copita en el carnaval De esta pesionita, de esta pesiotrita, saqué una jabita en el carnaval Mi compadre dice, vamos más allá, para poder quitar, ¿qué le quiero dar? ¿Qué es que me quiere dar, compadre? Darle otra jabita, darle una chichita, también comidita en el carnaval Darle otra jabita, darle una chichita, también comidita en el carnaval ¿Qué es que me quiere dar, compadre? Darle otra jabita, darle una chichita, también comidita en el carnaval Darle otra jabita, darle una chichita, también comidita en el carnaval Una bulla, toda la gente en el barrio Sabucito Adivina, adivinador ¿Quién, quién, quién es lo que se está bailando en el Ecuador? ¿Eh, cuánto? ¡Ya lo sabes! Yo soy, yo soy, Marimudillo, Mariel, Mariel ¡Fuera! 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 La potencia musical ¡Hey! Bonito, bonito, dando la vuelta así de Sansón ¡Hey, DJ! Matita, flor de Romero, nacida en el mes de enero Matita, flor de Romero, nacida en el mes de enero ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor primero? ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor primero? Cholito, coloradito, colorcito de sonido Cholito, coloradito, colorcito de sonido No pierdas las despedazas, todavía soy soltera No pierdas las despedazas, todavía soy soltera Asciende, 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 compadre Y ahora sí, prohibido quedarse brincando Vamos bailando ¡Epa! Yo soy Yo soy Yo soy Mari Murillo Mari es Mari es ¡Fuera! ¡Bailando! ¡De arriba, bajo compadre! De arriba va cuando buscándolo, otro cariño por olvidarte De arriba va cuando buscándolo, otro cariño por olvidarte Si no le encuentro que le voy a hacer contigo, mismo me voy a quedar Si no le encuentro que le voy a hacer contigo, mismo me voy a quedar Cantando alegre yo me enamoré, bailando juntos yo te conquisté Cantando alegre yo me enamoré, bailando juntos yo te conquisté Vamos Juan Frita yo te voy a tener, toda la vida yo te voy a adorar Vamos Juan Frita yo te voy a tener, toda la vida yo te voy a adorar De arriba va cuando buscándolo, otro cariño por olvidarte De arriba va cuando buscándolo, otro cariño por olvidarte Si no le encuentro que le voy a hacer contigo, mismo me voy a quedar Si no le encuentro que le voy a hacer contigo, mismo me voy a quedar Vamos bailando, zapas de alto, tierra, oriente y norte ecuatoriana Así, 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 así Y esto se baila, con el pañuelito, arriba, 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 arriba Yo soy, yo soy, yo soy, Marimudillo, Marien, Marien Y el norte de mi país, bailando el ecuatoriano Porque no quiere, no quiero vivir contigo Quieres matarme Porque no quiero vivir contigo Quieres matarme Anda y busca otros amores para olvidarte Anda y busca otros amores Para no olvidarte Si no me quieres, si no me quieres, te va con ella Si no me quieres, si no me quieres, te va con ella Yo también tengo quien por mí llore, me calla feña Yo también tengo quien por mí llore, me calla feña Siga bailando Dando la vuelta, dando la vuelta Hey, Dagger Music ¡Muévalo, compadre! Con tus caprichos no sacas nada, morena ingrata De tus caprichos no sacas nada, morena ingrata Son tus desterretos que me matan, tabacundeña Son tus desterretos que me matan, tabacundeña La calle meña con sus caricias se da ternura La calle meña con sus caricias se da ternura Así yo quiero que tú me halagues, tabacundeña Así yo quiero que tú me halagues, tabacundeña ¡Ey! 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 La potencia gigante La potencia gigante ¡Ey! 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 ¡Uh! No me diga que ya se acabó Verá que aquí en el Ecuador Si no se pega un ita más No se le deja salir ¡Vele, compadre! Y vivió más, así le damos más E-Cua-Som Yo soy Marimurillo Mare-M ¡Mare-M! 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 Hasta machachi me quiero ir Hasta machachi me quiero ir En busca de un amor sincero En busca de un amor sincero Porque hay amores que no duran Porque hay amores que no duran Por esta causa me quiero ir Por esta causa me quiero ir Andando la mano derecha Y dando la vuelta A la taconga me quiero ir A la taconga me quiero ir En busca de un amor sincero En busca de un amor sincero Porque hay amores que no duran Porque hay amores que no duran Por esta causa me quiero ir, por esta causa me quiero ir Baile con gusto, baile con gusto No soy cancerano más Que pronto viene más Y nos venimos con todo, zapateaditos Yo soy, Mari Murillo, Mari El ¡Suena! Y para que lo bailen todos mis compadres de mi lindo Ecuador ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Alanja compadre, alanja comadre Saque una botella, brindemos por ella Alanja compadre, alanja comadre Saque una botella y brindemos por ella ¡Así este compadre! ¡Así este compadre! Cuando llegue el día, todos tocaremos Y al llegar la noche, todos bailaremos Cuando llegue el día, todos tocaremos Y al llegar la noche, ay, 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 queremos ¡Dándose la vueltecita! ¡Siga! ¡Dijay Chobari! Movede, movete, guarde, mi vida ¿Cómo te movías? Cuando te confía Movede, movete ¿Cómo te movías? Y lovede, movede, guarde, mi vida ¿Cómo te movías? Eso que te digo Te digo nomás A ver si me quieres Un poquito más Esto que te digo Te digo nomás A ver si me quieres Un poquito más Y otra vez ¡Sacúdelo! Yo soy Mariburillo Mariel Siga bonito Zapateadito Zapateadito Ay, cuando vengo No más vengo Ay, cuando vengo No más vengo Ay, ya sabrás Pa' lo que vengo Ay, ya sabrás Para que vengo Y tú, ya, ya Ay, ya date mi corazón Ay, ya date mi corazón Ay, es lo único que tengo Ay, es lo único que tengo Y tú, ya, ya Ay, ya date mi corazón Ay, cuando yo era chiquitita Ay, cuando yo era chiquitita Ay, cuando yo era ¿Qué quería besar? Ay Y tú, ya, ya Y ahora que Yesterday Y grandecita, ahora que estoy grandecita Aquí pidiendo quieren dar Aquí pidiendo quieren dar ¡Ecuya, ya, ya! Siga, siga, siga bailando ¿Y cómo lo baila? ¡En Caner Music! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Ay, atrasito de la iglesia! ¡Ay, atrasito de la iglesia! ¡Ay, hoy una mata de anís! ¡Ay, hoy una mata de anís! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, si quieres pasar conmigo! ¡Ay, si quieres pasar conmigo! ¡Anda, ven, limpia la nariz! ¡Anda, ven, limpia la nariz! ¡Ay, ay, ay! Vaya a la puerta, compañeros Vaya a la puerta, compañeros ¡Ay, porque nos queremos ir! ¡Ay, porque nos queremos ir! ¡Ecuya, ya! ¡Ay, porque los sueños de casa! ¡Ay, porque los sueños de casa! ¡Ay, desde que quieren ya dormir! ¡Ay, desde que quieren ya dormir! ¡Ecuya, ya! ¡Ay, sigo bailando! ¡Cómo que ya se cansó! ¡Ay, ay! ¡Ay, sigo bailando! ¡Ay, yo body! ¡Ay, ay! ¡Ahora sí que me cansé!